...encontrar a alguien mejor o crees que te lo encontraste y resulta que, pues que esa persona que dejaste atrás la añoras y dices o te planteas ¿Cómo hubiera sido si en vez de ella estuvieras tú conmigo? Así es que así dice esta canción y ahí la va la historia. ¿Cómo hubiera sido si en vez de ella estuvieras tú conmigo? ...en la banda sin maquillar... ...pero pasó una y hay otro después... ...el tiempo va deprisa yendo sin un trampal... ...y aquí recuerdo a la distancia al primer amor... ...tu amor... ...o el destino es unidad... ...que hace mierda lo que toca... ...o en el amor de tu vida... ...muchas veces me equilogues... ...el caso es que me fui a otra ciudad... ...que me esperaba igual que un amante en celo... ...hoy te guste para hablar del cielo... ...con vista a nubar... ...y no con una chica liberal... ...ya recorrí en su pierna en mi... ...es que el mar como no me acompaña... ...pero estoy solo y pienso en ti... ...solo en ti... ...como hubiera sido si en vez de ella... ...estuvieras tú conmigo... ...lo que no fue siempre... ...me creí... ...como si hubiera sido... ...el caso es que me fui a otra ciudad... ...que me esperaba igual... ...que un amante en celo... ...hoy te guste para hablar del cielo... ...con vista al bar... ...vivo con una chica liberal... ...yo recorrí en su pierna en mi... ...es que el mar como no me acompaña... ...pero estoy solo y pienso en ti... ...solo en ti... ...como hubiera sido si en vez de ella... ...estuvieras tú conmigo... ...lo que no fue siempre... ...deja huella... ...como si hubiera sido... ...como hubiera sido si en vez de ella... ...estuvieras tú conmigo... ...lo que no fue siempre... ...deja huella... ...como si hubiera sido... ...pero lo hubiera no existe... ...aunque el corazón... ...hice este... ...hice este...